¡Buenos chicos! ¿Cómo están? Recompensan nivel 40 Último nivel, nivel 40 Y ya tenemos dos sobrecitos Uno para la cuenta de mi papá y otro para la amiga Estábamos en la duda, no lo íbamos a abrir hasta Tots Ultimate Pero, por lo chetado que salieron hoy día los Tots de la Serie A Queremos abrir todo Así que vamos a ir por el 20x85 Les quiero mostrar que no creo que sea bueno Salvo que vayan comenzando el juego Yo no iría por ninguna Tots Capita Estos Capita como lateral no andan tan bien Yo los usaría de central Son muy buen central Pero con la cantidad de centrales que hay ahora Y todo lo que yo creo que muchos tienen Les voy a mostrar Bueno, puse una plantilla random Para mostrar todos los defensas que ya más o menos podrían tener No lo recomiendo Salvo que vayan comenzando Salvo que les guste Capita Pero, a ver, mira Vamos a ver defensas Yo simplemente creo que De mayor a menor Vamos a sacar los préstamos Pueden tener a Marquinhos Pueden tener a Saliva Tengo a Gondé Este mismo Ferdinand Tenemos a Lucio Este Bicex mejorado Ir en la pared Que voy a ver mañana Yo veo a todos ellos Superior a ese Capita ya Este de Salí y Evo Yo creo que muchos ya tienen Dos o tres de estos Entonces Yo recomiendo probar suerte Probar suerte Y ir por el 20-85 Que es un muy buen sobre Si le da esa ilusión Guárdalo para Tots Ultimate Porque ya van a salir los mejores Tots Igual van a salir Tots F Pero los mejores Tots De todos los eventos Así que Vamos Lo tenemos en las dos cuentas Cuenta principal Cuenta secundaria 20 por 85 En Tots Serie A Mucha ilusión Con Teo Con Rafa Leao Dybala está espectacular Giroux No Muchos jugadores Y aparte en SBC Salió Renato Sánchez Salió muy bueno SBC Salió Rotman Y Luckman Que ganó ella en la UEFA Así que Vamos a abrir 20 por 85 Vamos Ayúdame a encontrarlo 3 2 1 Vamos a encontrarlo primero 20 por 85 Ya Azul Si o si Italia Defensa Bastoni Inter No Bastoni Es un jugador Cala Fiori Doble Tots Y No Horrible sobre Bopito Horrible sobre Oh Rabiot Rabiot cositas Rabiot ¿Cuánto te va costando? Rabiot siempre tiene muy buenas cartas 88 No está tan buena su stats Como otras veces Rabiot siempre es bastante roto Vamos a ver los Tots ¿Cuánto están? Rabiot no me parece Que sea tan buena carta 46 casi No lo chetaron como otras veces No Era un Haaland De oro Un buena medida 21 Para hacerlo SBC Y este Herrera Buena medida Sí Buen sobre Igual nada Que me reemplaza Capita En cuanto a valor Capita vale como un millón No ha salido bien Pero Le sigo recomendando el sobre Se puede terminar Una buena plantilla De un SBC Bastante caro Así que Vamos a ver a los grandes popitos A ver Que le sale En su 20.85 Bueno chicos Cuenta secundaria Mi popi Y lo mismo No va por Capita Va por el 20.85 Y a probar suerte Capita es Carlos Alberto Sí Pero ¿Por qué Nosotros llamamos Carlos Alberto? Porque son dos versiones Una Con 5 skills Bien una mala Me parece Y la otra con Al revés 5 y 5 O sea 5 y 4 5 y 4 Misma stat Pero uno tiene 5 skills Y 4 pima débil Y el otro Tiene 4 y 5 ¿Ves? 5 y 4 Y 4 y 5 Ya 20 por 85 En tu cuenta Uy Cambiamos las camisetas Ya nos cambiamos Tenemos Parma Y Sí Milan Y Napoli La del Inter Que tenemos No No la pusimos La vamos a cambiar después 20 por 85 Popi Tu cuenta Sí Azul Francia MP Benzema Y atrás viene el Tots Solo un Solo un Tots Solo un Tots Este Oh Se salió un Tots De la liga secundaria Este 25 Estuvo muy malo Ya El Benz sobre Les sirve para hacer SBC Chicos No están saliendo Buenas cosas Puede que tengan suerte Ustedes Sí Esperamos Que si tengan Pero nada No No es un buen sobre Claramente Capita Vale mucho más Que todo esto Que salió acá Pero ahí vean ustedes Si lo necesitan O Como Hay como 10 85 Sí Mucho 85 Pero bueno Más de 12 caminantes Ahí ven ustedes Lo que les genera Aquí está la muestra De lo que puede salir No está saliendo muy roto Este sobre Pero Sirve para hacer SBC Sirve para hacer Los dos por 86 Y seguir probando suerte Y buscar Tots De la serie Así que eso sería todo Chicos Nos despedimos Vamos a estar jugando Food Champion ahora Así que mañana Video de Food Champion Nos vemos Chaito Ah hoy día directo A las 8 de la noche Nos vemos Por Twitch Chau chau Ah acuerden que El domingo Hacemos directo por Youtube Y el viernes Hoy día Hacemos También directo Por Twitch Por Twitch Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.